Bienvenidos queridos amigos, estamos en Catholic League, el informativo de la diosis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 20 de mayo del año 2022. Bienvenidos. En nuestra primera nota les queremos contar acerca de un acontecimiento mariano muy importante para la diosis de Granada en Colombia. Vamos a realizar el Trisagio Mariano en honor de María Auxiliadora, patrona de nuestra diócesis, cuya fiesta se celebra este 24 de mayo. La diócesis de Granada en Colombia está a punto de celebrar su fiesta patronal, la fiesta de María Auxiliadora, este martes 24 de mayo y para ello ha organizado desde la Vicaría de Pastoral un Trisagio en honor a nuestra patrona. Cada parroquia ha recibido el material dispuesto por el Vicario General el Padre Florentino Copete y aprobado por Monseñor José Figueroa para que en comunión todas las parroquias vivan desde este sábado 21 hasta el lunes 23 el Trisagio Mariano y el martes 24 la gran fiesta a María Auxiliadora. El Padre David Ricardo Medina, sacerdote salesiano, desde el Colegio La Holanda nos envía también su mensaje con motivo de esta celebración mariana tan especial. No dejen de orar, no dejen de clamar a María Santísima, la Auxiliadora, quien nos ayuda en su ejemplo como mamá primero y luego como intercesora en la divinidad, en la manifestación gloriosa de nuestro Señor. Es ella quien nos ayuda, la primera ayudante. Los hechos de los apóstoles están allí, esa posibilidad de entenderla como parte de la misión después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ella es de las discípulas y apóstoles de nuestro Señor. Entonces no dejemos de clamar la ayuda, la ayuda de nuestra Madre del Cielo. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca del encuentro vicarial vivido el pasado jueves en la Vicaría Santa Teresita del Niño Jesús. La Vicaría Santa Teresita estuvo reunida en Jardín de las Peñas este jueves 19 de mayo, viviendo su encuentro vicarial con presencia de laicos y sacerdotes. El Padre Sergio Jiménez fue el anfitrión en esta oportunidad en su parroquia Divino Niño Jesús en el centro poblado Jardín de las Peñas en el municipio de Mesetas. Recibió con alegría las delegaciones de las parroquias María Inmaculada de Mesetas, María Madre de la Iglesia de Uribe Meta y Sagrado Corazón de Jesús de la Julia. En ambiente de comunión y contando con la participación de fieles y sacerdotes en compañía de Monseñor José Figueroa y coordinados por el Vicario General el Padre Florentino Copete, tuvieron un momento especial de oración, después un momento de encuentro y reflexión donde hubo espacio para profundizar sobre la importancia de la catequesis en la iglesia y por ende en cada una de las parroquias. Al mismo tiempo, el énfasis en la iniciación cristiana y el anuncio del querigma. Esta temática ha sido abordada en los diferentes encuentros vicariales, ya que desde la EDAP, que es el equipo diosesano de animación pastoral, se evidenció la necesidad de profundizar más en esta experiencia catequética como uno de los ejes fundamentales de la tarea evangelizadora, iluminados por el PIP, que es el proceso de evangelización de la iglesia particular. El encuentro concluyó satisfactoriamente hacia el mediodía. Y en nuestra tercera nota les queremos contar acerca de un encuentro que ha vivido la pastoral educativa de nuestra diócesis con la Corporación GIZ y 30 maestros que han participado de toda nuestra región del Ariari. El Padre John Harry nos va a contar acerca de este encuentro. La pastoral educativa de nuestra diócesis de Granada hoy tiene la posibilidad de celebrar este encuentro de travesía por la memoria a partir de una metodología que se denomina el tesoro escondido. Son 30 maestras y maestros de nuestro territorio que vienen de los distintos municipios. La Macarena, Mapiripán, Vistermosa, Puerto Rico, Puerto Concordia, Uribe, Mesetas y Vistermosa y que a pesar de las circunstancias hoy están aquí compartiendo sus experiencias y por supuesto aprendiendo esta metodología que les permite fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra región del Ariari. Agradecemos a la Corporación Alemana GIZ, quien es nuestro aliado estratégico, pero también al Centro Nacional de Memoria Histórica, quienes se han convertido en aquellos padrinos para fortalecer estos procesos de formación. Agradecimiento también a nuestro obispo, señor José Figueroa Gómez, quien también avala y permite que estos espacios se realicen de la mejor manera. Y en nuestra cuarta nota les queremos contar acerca del Papa Francisco que ha lanzado el Movimiento Educativo Internacional Escolas Ocurrentes. Esto ha sucedido en el Vaticano y en esta nota les queremos contar. El Papa lanza el Movimiento Educativo Internacional Escolas Ocurrentes. La tarde de este jueves 19 de mayo, el Santo Padre lanzó el Movimiento Educativo Internacional Escolas Ocurrentes desde el Aula Magna de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma. El pontífice sostuvo la clase inaugural de la Escuela Laudato Si, en la que participan jóvenes de diferentes países comprometidos con el cuidado de la casa común. En el encuentro asistieron figuras destacadas del arte, el deporte y la tecnología, así como representantes de la sociedad civil de diversos países del mundo, donde Escolas desarrolla sus actividades y fue el escenario para el lanzamiento del Movimiento Educativo Internacional Escolas Ocurrentes, erigido recientemente con un quirógrafo del Santo Padre. En el encuentro participaron alrededor de 50 estudiantes provenientes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Haití, Italia, México, Panamá, Paraguay y Portugal. Durante un año, estos jóvenes comprometidos con el cuidado de la casa común desarrollarán proyectos de impacto socioambiental en sus comunidades. Después de hacer una representación de los desafíos que aquejan a los jóvenes de hoy, le dijeron al Papa que este grupo de jóvenes irá a dos continentes a proclamar la buena nueva, a decir que hay que cuidar la casa común, agradeciendo a Escolas porque les ha brindado las herramientas necesarias para esta tarea. Se comprometieron a cuidar de la creación, que son 50 rodillas que irán a anunciar el cuidado de la casa común, dijeron. Les agradecemos a todos, queridos amigos. Esto ha sido todo por hoy en Católiclic, el informativo de la diosis de Granada en Colombia. No se les olvide que nos pueden ubicar, nos pueden buscar en nuestras redes sociales como Diosesis de Granada en Colombia.